El ejército iraquí ha dado a conocer un impresionante vídeo en el que se observa a un niño suicida que llevaba material explosivo bajo una camiseta del equipo de fútbol inglés Chelsea. El niño, de unos 7 años, fue detenido en la ciudad iraquí de Mosul, donde la coalición internacional lleva a cabo una dura batalla para liberarla del Estado Islámico. El menor se encontraba entre una multitud que intentaba escapar de una zona controlada por los extremistas. El niño aseguró que fue enviado por un combatiente del Estado Islámico con instrucciones precisas de acercarse a miembros del ejército iraquí. En el vídeo se observa cómo el soldado iraquí ayuda al menor a quitarse la camiseta y desabrocha el cinturón explosivo pegado a su cuerpo junto a un teléfono móvil y varias baterías. Durante varios minutos, el hombre desconecta los cables conectados al artefacto y retira el dispositivo. Mientras repite al niño que se mantenga tranquilo. Más de 600.000 civiles aún permanecen atrapados en el sector occidental de Mosul, donde se libra una intensa batalla entre el ejército iraquí y el Estado Islámico, que utiliza a los civiles como escudo humano. Desde que comenzó la operación para liberar a esta ciudad, más de 255.000 personas han sido desplazadas y unos 750 civiles han fallecido o han resultado heridos durante los ataques. ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjalo en los comentarios, dale me gusta para apoyarme, comparte el vídeo con amigos y familiares y suscríbete para estar al tanto de todo lo que sucede en el planeta. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.